Tenemos un excelente medidor de temperatura en la tapa, ¿cierto? Y en la parte de abajo de la batería, como lo pueden ver acá abajo, viene con un disco termoinfusor de calor. Te multiplica la energía. Si antes cocinabas en fuego alto, hoy tienes que hacerlo en fuego medio y en fuego bajo. ¿Por qué? Porque le multiplica la energía. Ahora viene con la base aislante de energía en la parte inferior de acá abajo, para cuando coloquen en la mesa no se vayan a quemar. Lo bueno del acero es acero 1810, ¿no? Por ejemplo, en las baterías de aluminio te sueltan normalmente aluminio, te desprenden metales, así perjudiciales como el mercurio, el aluminio, ¿sí o no? Ahora, esta batería 1810 no te va a soltar metales, absolutamente nada. Viene todo completa desde la práctica olla para trabajar la sopa de 16 a 13 platos soperos, ¿sí? Tenemos lo que es el sistema de la chocolatera, con un buen mango para que podamos trabajar el sistema de lo que es el medidor de temperatura, el disco termodifusor de calor y podemos trabajar lo que es el sistema multinivel, mire, para hacer ahorro y para trabajar sanamente la comida. Por ejemplo, vamos a trabajar la primera olla, vamos a trabajar carne, pollo, pescado en la parte de abajo, trabajamos lo que es la vaporera, ¿sí? Vamos a trabajar lo que es el sistema multinivel, viene con este otro accesorio, ¿sí? Para colocarle aún así un piso más. Mira, todo en una sola cocción, vamos a trabajar carne, pescado, pollo acá, verduras en el medio y el arroz acá arriba. Todo en un solo proceso, ahorrando tiempo y espacio. Entonces, de verdad que es una excelente oferta para que todos aprovechemos en casa. Y lo mejor, el precio, porque oiga, Megachop ha venido con todo, botando la casa por la ventana y dando las mejores ofertas. De millón doscientos que vale esta hermosa batería, ¿sí? Hoy vas a cancelar tan solo seiscientos mil pesos. A la mitad. El cincuenta por ciento de descuento, de verdad que es una oferta que no debemos de dejar pasar. ¿Cuánto tiempo va a durar esta batería en el hogar? Eh, caballero, ahí sí, como decíamos y hablábamos con mi padre, es una batería heredable, ¿sí? Es una batería para toda una vida. El peso, el peso de la lámina en acero se identifica porque es una batería muy pesada. ¿Para qué? Para que se sienta confiable en la casa, que no le vaya a pasar absolutamente nada. Y al marido tampoco. Oiga, y al marido para que llegue temprano, ¿no? Porque con esto sí se oficia. Porque si la mujer alcanza a arroparle esta batería en la cara del marido, Yo creo que... Ese muchacho coge mucho juicio. Sí, señores. Entonces, de millón doscientos, cancele hoy seiscientos mil pesos. Recuerden buscar el stand de baterías en acero inoxidable. De millón doscientos, seiscientos. Y adicional, te vas a llevar completamente gratis el utensilio de las espátulas. ¿Estas espátulas en qué material son? En nylon. Lo bueno es que el nylon no te va a trabajar como, por ejemplo, los metales. Te sostiene cualquier temperatura. Puedes trabajar sobre el aceite en erudición y no pasa absolutamente nada. Ya que no se derrite de pronto como muchos otros. No, señor. Y lo bueno es que estén en nylon. Como le comentaba, ahora les tengo otra oferta. Mire, si las primeras treinta personas que se acerquen a Confachocó, que son los últimos días porque este es el remate de feria, las últimas personas se van a llevar gratis, aparte de las espátulas, un set de cuchillos elaborados en cerámica. ¿Sí? Totalmente gratis. Por la compra de las primeras treinta personas. Recuerden que estamos en el remate de feria en Confachocó. Estamos hasta el veinte. Así que no se vayan a quedar con ganas de llevar una hermosa batería con dos excelentes regalos. Recuerden, este va gratis, ¿no? Pero las primeras treinta personas que me visiten se van a llevar el set de cuchillos en cerámica también. Viene con el pelador, viene con todo el cuchillo completo. Oh, una buena oferta. ¿Qué materiales me decían? Esos son en cerámica, son de excelente calidad. Pues normalmente el cuchillo tradicional pierde el filo por los ácidos de los alimentos, ¿no? ¿Y este no? Este no porque ya es en cerámica y no tiene nada que ver con los ácidos. Aquí tienen, pues, las personas que les gusta cocinar, que les gusta hacer buenas comidas, que les gusta cortar el tomate, la cebolla, todo lo que se corta en una cocina, aquí tienen. Aquí con la gente de la mega feria. Mega Choc TV. Están aquí en Quindó y en Confachocó. Seiscientos mil pesos, de millón doscientos a seiscientos. Y con regalos, ¿no? Con regalos. Y con regalos. Hay que aprovechar. Y mire la calidad de garantía que se le entrega, ¿no? Por parte de la empresa, una garantía completa. ¿Por cuánto tiempo? Limitada. O sea, es vida ilimitada. O sea, vida vitalicia, ¿sí? Primeros tres meses, si algo llega a pasar por la batería, se le cambia por nueva porque se entiende que es error de fabricación. Y de los tres meses, para toda una vida, le damos el servicio técnico a la gente. Qué bien, qué bien. Ahí está, pues, para que aprovechen. Están ubicados en Confachocó, en el Salón Yolanda Rentería. En el Salón Yolanda Rentería. Que vayan, visiten. ¿Y hasta cuándo van a estar? Hasta el 20 de este mes. Pero la idea es que nos visiten ahora porque tenemos pocas unidades. De verdad que las ofertas son increíbles. El remate se está haciendo exitosamente. Entonces, créame que la idea es que aprovechen toda esta gran variedad de productos, 100 referencias. Así que, es calidad lo que tenemos. Ahí está, pues. La calidad para que vayan, amigos televidentes, toda la gente de Quindó, la gente que llega de otros lugares del departamento para que se lleven a casa su batería de cocina bien chévere. Ocho de la mañana, 45 minutos, pausa, y ya venimos al remate de RTV. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias. Se arriende edificio para oficinas en el barrio Yesquita, calle Las Águilas, diagonal a Confachocó. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 321-717-9092 o al 671-4538. Inmobiliaria Horizonte, ubicada en la calle 27, número 657, barrio César Conto. Restaurante Bar, Doña Jacinta. Con el mejor ambiente para los mejores momentos, donde usted, además de almorzar o cenar, podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía. Restaurante Doña Jacinta. La verdadera sazón de mi tierra. Platos típicos, frutos del río y del mar, bebidas y licores. Atención de todo tipo de eventos sociales. Contáctenos en la calle 26, número 955, en el barrio Alameda Reyes. O a través de los teléfonos 314-729-1193, 317-272-4754 o al 310-313-6312. Restaurante Bar, Doña Jacinta. Ortopédicos del Pacífico. Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligas,